Gorda que cuando vas para Colombia Gaby tiene 13 años y si me voy a vivir si me vengo a vivir acá si me voy de Colombia no, no he pensado en eso todavía y le da pereza jugar mientras ahora Sol lo quiere presentar Sol lo quiere presentar uno se gana la presentación cuando se sabe la canción del programa de memoria cántala y cantemos este coro en el día a día y ya y uno habla ahí queremos agradecerles a todas las personas que nos acompañaron ahora en la temporada de diciembre que nos fue muy bien aquí en Dynamic estamos en la carrera 13 número 8124 para que nos vengan a visitar el edificio de Dynamic esto se llama Dynamic en el tercer piso estamos en el local número 9 y van a encontrar todo lo de Celebrity Store esto que tengo es de ser mamá de María Clara van a encontrar los productos de Judy los productos de Carlos con sus zapatos van a encontrar toda mi línea de salud y belleza los accesorios entonces miren vengan a acompañarme un poquito para que vean y vamos a estar aquí todo el año siempre así que si quieren antojarse de cualquier regalito de cualquier momento importante un cumpleaños el día de la madre lo que ustedes quieren aquí vamos a tener siempre las mejores opciones que es para ustedes en Celebrity Store aquí está todo el mercado de empresa porque muchas veces me preguntan el mercado donde lo consigo aquí en Dynamic local 9 carrera 13 número 8124 los esperamos en la parte de atrás hay como un paquetecito para que lo puedan comerse heladito en estas mesitas tan deliciosas y los chiquitines puedan jugar aquí están estos tres entretenidos en el área de la casa el mundo 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 ese es el mundo la va a llevar a la maleta la va a llevar a la maleta quiero que te va y allá podríamos hacer responder preguntas Lo que nos preguntan es que aquí lleguemos. Recuerda que cuando vas para Colombia... Ya casi, ya me verán por allá, en las calles de Bogotá. Mi amor, que si vas a tener fiesta aquí. Yo creo que sí, y lo mejor es que la quiero hacer en Colombia ya. Entonces, les quiero hacer fiesta. Como yo no tuve fiesta, David sí va a tener fiesta. Va a tener todo fiesta. ¿Qué no nos gusta hacer juntas? Exacto, ¿qué no nos gusta? Esa es la respuesta. Pero ¿qué hemos hecho juntas? ¿Hemos bailado? Bailado, me encanta bailar con ella. Hemos hecho ejercicio. Lo máximo acá te doy la t-shirt de ejercicio. Hicimos shopping, comimos. ¿Esa va a ser el modelo reina? Bueno, yo creo que en el futuro, de pronto, me gusta mucho eso. Pero por ahora mi meta es estudiar y prepararme bien. Para hacer todo lo que quiero hacer cuando cambia. Y además eres muy inteligente, muy lucido. Me encanta. Gaby tiene 13 años. Y si me voy a vivir, si me vengo a vivir acá. Si me voy de Colombia, no. No pensaba ni eso todavía. Ella feliz. Yo feliz. No, mejor dicho. Pero no, todavía no. Se ha pasado por la cabeza. ¿Y si van a seguir los pasos de la tía? Pues la verdad, yo creo que sí. Y en un futuro, yo creo que sí, porque me encanta lo que has visto. Pero en versión mejorada. Yo no fui tan disciplinada ni tan juicidosa en el colegio. Y ella me supera. ¿Cuánto mides? Yo mido unos 68 años. Está muy grande. Ya va a pasar a la mamá. A mí todavía no. Yo mido unos 69 años. No, a mi tía me va a estar todo. Pero ya casi va a pasar a la mamá. Pero el mío más. ¿Qué es lo que más admira de la tía? Bueno, en realidad, todo por lo que más admira es tu corazón. Esa bondad que tienes de ayudar siempre a la gente. Creo que necesitamos más personas en el mundo conmigo. Te amo. El marco de pequeñas cosas. Todo lo que es bello está esperando tu mirada. La mamá. Los rincones del amor. El marco de pequeñas cosas. En él me está esperando ella. Gracias por ver el video.